Me pregunto mientras recuerdo tu voz Si después de tanto tiempo tus lindos ojos me darán la paz Que tanto ansío, esperanza nunca te aleje de mí Te guardo solo para ellas el amor puro Y deseo amargar toda la vida Mis sueños vuelan con tus palabras Con alas blancas vuelan al cielo de tu mirada No intenté jamás decirte adiós Nadie como tú me dio el amor No te olvidaré Y crece y adoro por ti Mis sueños vuelan con tus palabras Con alas blancas vuelan al cielo de tu mirada Y crece y adoro por ti El amor puro Y crece y adoro por ti Y crece y adoro por ti Gracias.